Un saludo muy especial a todos ustedes colegas de Excel Bienvenido sea a su canal, el canal, nuestro canal que se llama Sepamos Excel Quiero bienvenido a todos ustedes Hoy seguiremos con nuestro capítulo de tablas dinámicas, ¿cierto? Esta vez se va a llamar ordenar o clasificar los valores correctamente en las tablas dinámicas, ¿cierto? Bueno, como ustedes ya saben, hemos visto capítulos de poco a poco cómo ir organizando los campos De qué manera para poder hacer mejor el trabajo Y aquí esta vez tenemos, pues, como ustedes ya saben, tenemos el saldo, tenemos el bono 1, el bono 2 y el bono 3 Que fue lo que le agregamos, ¿cierto? Pues para poder tener los ejemplos un poco más reales y más amplios Ya saben que la misma base de datos con los mismos resultados, ¿cierto? Que son los 700, esto no, aquí serían los 745 datos que tenemos, ¿cierto? Y vamos a trabajarlos nosotros Y yo les voy a enseñar cómo ordenar o clasificar correctamente los datos Bueno, vamos a la tabla, ¿cierto? Como son campos nuevos, miren que aquí no están No están en la... Aquí en la tabla dinámica Entonces tenemos que actualizar, ¿cierto? Vamos a análisis de tabla, ¿cierto? Y aquí donde dice actualizar, miren Le damos un clic y aparece actualizar y actualizar todo Y si le damos un clic Miren que ya aparecen los 3 campos que hemos agregado, ¿vieron? Aquí aparecen los 3 campos Entonces de esa manera es como se hace Se agregan los 3 campos, ¿listo? Entonces aquí quitamos, quitamos y quitamos Para poder iniciar Ya saben que aquí hicimos... Le pusimos un bordecito Porque también pueden colocar en borde Se lo quitamos Y listo Ahí queda nuestra tabla dinámica Ya saben, vamos a trabajar pues con estos campos Para ver cómo nos va Y de qué manera uno puede irlos clasificando O los ordena, ¿cierto? Muy bien Entonces, damos un clic en la tabla Muy bien En la empresa nos están pidiendo dichos resultados Por lo menos queremos saber El cargo Que siempre es algo que siempre nos piden Un ejemplo Vamos a poner cargo ¿Dónde está aquí? El cargo Muy bien Miren cómo se ve el cargo De los trabajadores Aquí aparecen todos los cargos O quieren hacerlo por trabajadores Ya ustedes miran cómo lo hacen mejor Cargo o por trabajadores Muy bien Listo Quieren conocer su saldo Ya saben, dan un clic Y él aquí nos muestra el cargo Miren El resultado De los campos que tenemos Miren De los campos Trabajador 1 2, 3, 4, 5 Hasta el 20 Aquí los tenemos Y lo que hace es agruparnos los datos Miren Nos agrupó Todos los campos del trabajador 1 Del 10 Del 11 12 13 14 Etcétera Así consecutivamente Miren Como ustedes pueden ver Aquí Ya comenzamos a dar Nuestro primer resultado Que es clasificar Los trabajadores Y conocer El sueldo total De cada uno de ellos ¿Cierto? Si quieren filtrar Ya saben que pueden filtrar Y quieren conocer Solo el trabajador 1 Dan un clic Y nos muestra el total Si quieren conocer El trabajador 1 Y el trabajador 2 Dan un clic Y el va Haciendo automáticamente Nuestro resultado Aplicamos el filtro Y miren que también Nos da el total General ¿Cierto? Muy bien Borramos Y listo Este puede ser Un ejemplo Que nos están pidiendo Ahora bien Queremos conocer De pronto El bono Que se han ganado Por su excelente trabajo Pues el bono 1 Y miren Aquí aparece El total Del bono 1 ¿Cierto? Y nos muestra Su valor Miren Muy bien Ya tenemos el bono 1 Y queremos conocer El bono 2 Y el bono 3 Y miren Ahí nos muestra El resultado De cada uno de ellos Lo que se gana Cada trabajador Pero bien Aquí hay que organizarlo Para que no se vean Esas Esas pequeños números Así Que están ordenados Como ustedes pueden ver Muy bien Como fue una sumatoria Por eso es que Los muestra así Continuando Entonces De esta manera Es como uno Puede ir conociendo Cierto Cada uno De los campos Como se muestra Ya tenemos Clasificado Cada uno De los bonos Muy bien Podemos quitarlo Ahora bien Que de pronto Queremos conocer Cuanto es el bono Que ellos se ganan Y miren Aquí nos muestra El total De todos los bonos Miren Los trabajadores Uno Se ganan Se suman Total Tienen un bono De 485.592 pesos El total De todos los bonos Que es el resultado Que cuando se filtra Cierto El trabajador Uno El trabajador Uno Tienen Ese total Aquí En el bono Uno Aquí sería Solo el bono Uno Que es cuando Él los está Agrupando Y muestra El total Cierto Eso es lo que hace Y miren Aquí muestra 485.592 pesos Y acá Lo muestra Correctamente O sea que Si estamos haciendo El dato De la mejor manera Es para que ustedes Se den cuenta Mire Lo agrupamos Lo seleccionamos Y aquí Nos suma Y nos da El resultado De los trabajadores Vieron Esa es una forma También para poder Identificar En caso que no tengamos Un dato Extra Que nos esté De pronto Perjudicando En la tabla Dinámica Muy bien Es así como Ustedes lo pueden Hacer Ahora bien Quiere conocer El bono Dos Ya saben Solamente lo filtran El bono Dos Y es lo que hace Nomás es filtrarlo Y ustedes Conocen Bien Así es como Lo podemos hacer Ahora El bono Tres Y el bono Uno No importa Como ustedes Ordenen los Campos Aquí en este Caso Porque la tabla Siempre Los va a agrupar De la manera Que lo necesitemos Miren Aquí lo hicimos Al revés Perdón E igual Nos va El resultado No hay ningún Problema En esa parte Igual El resultado Él lo va A dar Porque Queremos Saber Cada uno De ellos Y si ponemos Saldo Ahí nos pone El saldo Él acá arriba Nos pone Es el campo Que queremos Saber O que necesitamos En la tabla Dinámica Esa es la gran Ventaja Que tenemos Nosotros Con las tablas Dinámicas Ahora bien Queremos conocer El tipo De empresa Y ahí nos va Filtrando la empresa Miren que ya Lo hicimos Un poquito Más amplio Y ya Agregó Otro campo Listo Nos pidieron De pronto Lo que fue Trabajador Trabajadores Saldo Y empresa O ustedes Lo pueden organizar Miren que no importa Si se pone Trabajador Se pone Empresa Y se pone El saldo Miren que lo que hace Es ordenarlos Digamos que pusimos Trabajador Digo Empresa Luego Trabajador Miren que ella Ahí lo filtro Diferente Vieron Aquí fue un filtro Diferente Aquí fue la empresa Cierto Y los trabajadores Pero si le ponemos Trabajador Y después Empresa Miren que lo filtra De otra manera Es para que tengan Muy presentes eso Y busquen Cuáles puede servir De la mejor manera Ahora bien Si queremos Conocer el saldo Damos un clic Y aquí nos muestra Miren El saldo De cada trabajador De cada empresa A la que pertenecen Muy bien Ahora bien Que queremos conocer Su cantidad de bonos Lo que hacemos Es filtrar Y nos muestra El total Miren El trabajador Uno De la empresa Uno, dos y tres De por sí Aquí nos muestra La sumatoria Porque lo que hace Es agrupar los datos Y nos muestra El total De cada uno De ellos Lo que se está ganando Eso es lo que Estamos haciendo En la tabla dinámica Ordenando Y clasificando Los valores Correctamente Este puede ser Un ejemplo Ahora bien Hay otras personas Que de pronto Lo quieren filtrar De forma De columna De pronto Miren Así Y quieren conocer Su saldo Miren que también Lo muestra Miren Ahí lo mostró Y si ponemos Otra vez empresa No, aquí no sería Vamos a quitarla Sería aquí Miren como la filtra Y si ponemos Empresa en valor Que pasaría Miren como quedaría La tabla No quedaría Pues muy bien explicada Miren Como se vería Ella Cierto Para que tengan En cuenta De pronto Como quieren ir Clasificando Sus valores Quitar campo Muy bien Ahí lo tenemos Ahora bien Que sucede Si agregamos Trabajadores Ahí en esa En esa posición Miren como se filtra Ahora Muy bien Vieron Lo dimos Trabajador Y miren como lo filtró Ahora Miren Nos puso Empresa 1 Empresa 2 Empresa 3 Y aquí estamos Y aquí estamos Conociendo El sueldo Nuevamente De los datos Agrupados Miren Muy bien Pero Están de otra manera Miren Es lo mismo Pero Aquí están Clasificados De otra Manera Distinta Miren Vieron Y aquí dice Que la empresa 2 Miren No tiene Ningún campo Miren Aquí la empresa 2 Nos está mostrando Un campo vacío O sea que tenemos Un dato Que no se ha agregado Cierto Y hay que mirar Porque tenemos Ese espacio Aquí en blanco Y habría que buscarlo Eso es lo que también Hace las tablas dinámicas Nos ayuda a encontrar Errores Que tenga Ella Para poder hacer Mejor el trabajo Entonces Eso es lo que hace Las tablas dinámicas Nos ayudan A filtrar datos Que muchas veces Están vacíos Miren Aquí por lo menos Vieron Aquí tenemos un dato Que nos muestra Vacío Entonces Habría que mirar Por qué ocurre eso Vamos a actualizar Los datos Nuevamente Y aún sigue vacío Dice que es La empresa 2 Que tenemos Este campo Entonces Eso es lo que A veces Hacen las tablas dinámicas También nos ayuda A encontrar Estos Errores Que muchas veces Se ven reflejados En el trabajo diario Miren Aquí encontramos Un campo vacío No sabemos Qué sucedió Con el sueldo De unos trabajadores 16 Que aquí lo filtra Y si de pronto Filtramos Acá Quiero mostrarle Borrar 16 Y miramos Que sería En la empresa 2 Sería Entonces Aquí filtramos Miren Que ahora No sé Hay en la empresa 2 Entonces Parece que Hay como Un pequeño Error Que ella hace En su búsqueda Cierto Miren Que aquí tenemos Un error Que se está cometiendo Miren O que estamos cometiendo Nosotros En nuestra tabla dinámica Porque aquí nos dice Que todo está correcto Cierto Miren Muy bien Y aquí No nos muestra Este Trabajador El campo Que está vacío En la empresa 2 ¿Por qué no lo toma? ¿Sabe por qué no toma? Porque Muchas veces Puede ser Un error O no sea un error ¿Qué sucede? Es que cuando filtramos Miren Que el trabajador 16 no tiene Empresa 2 Miren Solo tiene Empresa 3 Y Empresa 1 Miren 1, 1, 1, 3 Miren Para que ustedes vean Vieron Que como filtra Automáticamente No encuentra Algo Un dato Que sea Empresa 2 O sea Que en ese caso No estamos cometiendo Un error Que muchas veces Puede ocurrir Entre comillas Pero en este caso ¿Qué sucedió? No nos encontró Un trabajador 16 De la empresa 2 Solo fue De la empresa 1 Y de la empresa 3 Eso fue lo que Acaba de suceder De dicha manera Por eso Se visualiza Así O sea que en este caso No tenemos un error Solamente que no Nos está filtrando Miren No nos haya Ningún valor De la empresa 2 Del trabajador 16 Y si verificamos Estamos en lo correcto Miren Trabajador 16 Como ustedes pueden ver No hay Empresa 2 Muy bien Eso es un dato Que hemos encontrado Entonces Se puede pasar El reporte No encontramos En el trabajador 16 En la empresa 2 Ningún saldo En ese caso Y si le ponemos Bono 1 Miren que El bolvillo filtra El bono 2 Y el bono 2 Y el bono 3 Miren que no Haya Miren No encuentra Miren Le pusimos su bono Y no encuentra Ningún Saldo En la empresa 2 Del trabajador Eso es lo que hace Por mucho Que le filtramos El dato No va a filtrar Miren Vieron No nos va a filtrar Y aquí miren Que lo tenemos En forma de columna Donde nos muestra Cada uno de los trabajadores Miren Con su Con su bono Que se gana Por empresa Vieron Es así como podemos conocer Y miren El total también Nos muestra acá Y es así como uno puede Ordenar los campos Para conocer Todos sus datos Estos son Un ejemplo Ahora bien Ustedes pueden utilizar Otros métodos Distintos A los que yo uso Entonces Es así como uno Haya los errores Vieron Ahora si ponemos Saldo Miren el ejemplo Nuevamente No lo va a encontrar Muy bien Listo Este puede ser Un ejemplo Como se puede Hacer Ya ustedes miran Que otro ejemplo Quieren aplicar O como lo quieren hacer Que bueno Que quieren conocer De pronto Este En el Trabajador Cierto Su Tipo de pago Si es débito Crédito Y el saldo Y ahí lo va filtrando Miren como lo filtró Ahora bien Y si ponemos Tipo de crédito Lo ponemos acá En valores Miren como lo filtra Pero aquí Nos muestra Dice que hay 45 Que tienen crédito Uno Y así sucesivamente Pero no sabemos Si es débito O crédito Entonces ahí no nos puede servir Este campo Y lo quitamos Y lo pasamos acá Y ahora si nos muestra Entonces es así Chicos Como uno puede Filtrar Todos los datos Que uno desee De tal manera Que se haga bien El trabajo Como ustedes lo quieran Agrupar los datos Vuelvo así les digo Si ponemos cargo Es lo que hace Es mostrarlo Pero así Nos va clasificando En el trabajador Uno Cierto Los cargos Y los créditos Si es crédito Y el débito Miren también Que los va clasificando Entonces nosotros Podemos hacerlo De distintas maneras Solamente es tener La idea clara De como queremos Que se vea Tipo de cargo Lo ponemos aquí Miren Como queremos Que se vea Ponemos trabajadores Como queremos Que se visualice Ponemos aquí Miren que se ve muy largo Así no quedaría bien Como queremos Que se visualice Nuestros campos Y de que manera Queremos que se Que ellos se vean Miren Aquí está Aquí hicimos Otro ejemplo Lo hicimos Débito Crédito Y efectivo Y miren Fue de otra manera Cierto Miren que la empresa Uno Aquí nos muestra Débito Crédito La empresa Dos No tiene efectivo Miren Y la empresa Tres No tiene crédito Eso es lo que sucede Ella no nos está Encontrando Ningún valor Como les digo Que tenga efectivo En la empresa Dos Y si vamos Para la empresa Dos Miren que no haya Borramos acá El filtro Muy bien Aquí ponemos Empresa dos Borramos Empresa dos Y si buscamos Aquí tipo de pago No nos haya El efectivo Porque ninguna Empresa dos Tiene ese método De pago Solo tiene Débito Y crédito Y aquí La empresa Tres No tiene ninguno Que sea A crédito Vamos a mirar Empresa tres Borramos Y no tiene Uno que se llame Crédito Miramos nuevamente Y no tienen Crédito Solo tienen Débito Y efectivo Entonces Esa es la manera Como también Uno puede Identificar En las tablas Dinámicas Los campos Que no tengan Los trabajadores O las empresas Entonces ya uno Comienza a variar Y miren Y si le ponemos Los campos A sus trabajadores Aquí no nos muestra Mire Aquí ya lo hizo Más ordenado Mire De otra manera Que la empresa Uno Tiene el trabajador Tiene varios trabajadores Y miren que Algunos No tienen Nada que sea Efectivo Cierto Muestra Espacios en blancos Aquí la empresa Dos Nuevamente Ya se une El campo Que sería Débito Y efectivo Miren Que son los que más se usan Y acá tenemos El crédito Que ya cambia Vieron como uno Puede ir identificando Entonces ya uno Comienza a jugar Con estos campos Y comienza A ir filtrando No queremos conocer Solo créditos Y nos filtra Solo créditos En las empresas Cierto Miren Empresa uno Y empresa dos No nos filtró Empresa tres Porque no nos está Hallando Entonces Chicos Es así como uno Puede Ordenar Todos sus campos De tal manera Que puedan Hallar resultados Que muchas veces No estén En las tablas dinámicas Para hacer Mejor el trabajo Y en el próximo video Vamos a seguir Trabajando Con más ejemplos Para que el trabajo Sea mejor Y sea más fácil Colegas Espero que estén Amor Yo soy Yo soy Vivo mucho No olvides Dejame Abajo en la escala De su comentario Cualquiera Que tú Alguna Que tengan Suscríbete Dale like Compártelo Recuerden Los dilemas Esperemos De conocimiento Les mando Un fuerte Abrazo Gracias a todos Ustedes Por ver este video Y hasta pronto Gracias